hola a todos soy slender look y bueno en este caso estamos en un nuevo juego el juego de roblox que se me traba la lengua y en este caso estamos en un juego bastante raro que me encontré estaba buscando cosas de mlg y me encontré con esto sí sé que no se ve muy mlg pero cuando 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 no sé cómo explicarlo pero es que es muy bueno primero en nuestro inventario tenemos esto luego tenemos doritos que ricos doritos iluminatis luego tenemos esta pistola y luego tenemos un cuchillo que al que no sea la cuchillara a alguien explotamos y al igual que el mire por ejemplo como ven explote nada más que eso y ahí puede desaparecer en un spam de doggy la cabos no es donde me llegué un spam gris que no sé qué sentido tiene de estar ahí bueno entonces también hay autos autos color así me doy cuenta de esto en la rana está que no me acuerdo cómo se llama y aquí está todo más la que a vos con un dorito lanzando humo de illuminati y puras partículas de mlg sólo eso y también hay un noob mlg laica voz con escopetas mlg una cabeza de doggy detrás suyo y en su espalda doritos y sus brazos no están ni influenciados por la gravedad y con bebidas montaindigüe y no sé si si esto iba ahí me no importa en casa bueno él es vaticristo una persona que es el que es la misma persona que creó la cuenta de slender lu así es la misma persona ahora comprendió su descaradez poder así decirlo tan descarado de copiarme y se creó la otra cuenta bate cristo que les parece estamos jugando natural disasters y él decidió seguirme después de que me salí de ésta pero bueno te lo mereces no y aparezco con él ven para acá muere 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 esta vez no muere bueno como decía iba a manejar estos autos tan hermosos fuera de mí bueno no pasó nada trataré de enderezarme no puedo es tu culpa cristo deja de hacer sonar esa esa sniper es tu culpa ok bueno el auto se el auto el auto se murió así que ocuparé este último que queda toma y atropella a baticristo no al vacío no ojo por los pelos por favor que no yo que no ocurran cosas cosas raras ah 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 bueno parece que son que todo que eso es todo que eso es todo deja de hacer sonar esa cosa ah muere 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 bueno como decía parece que eso es todo deja de hacer sonar eso eso es todo eso es todo en este juego oh excepto esto tan 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 es una poción que si te la bebes ocurre lo más espectacular que verás en tu vida en roblox solo tomala y surgirá la magia y surgirá la magia y y y y y y y y y ya saben lo que hace esta poción no es tan espectacular espectacular como dije pero vale la pena y ya 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 este juego para recomendarlo y se lo recomiendo mucho así que bueno bueno hasta aquí lo dejaremos de este anticristo es me da multi cáncer espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y adiós